¿Eres de pelear y luchar por la gloria? Sin embargo, prefieres dedicarte a cosas más tranquilas. ¿Quieres enterarte de lo que pasa por aquí regularmente o incluso participar en grandes competiciones? Pues no mires a ningún otro lado. El que sí, el Cips hispano es tu lugar y sin duda, el mejor refugio hispano. ¿A qué estás esperando? Únete ya y disfruta de tu mejor vida pirata. ¡Arr! ¡Arr! Gracias por ver el video.